Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena Se generaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Y así suena El sentimiento de la troca vallelata Ay mamá Por todo mi amor Para bien amadar Jujujupa Música Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaría a mis viejos Por la pieza que me dieron Y no le alcanzó la vida Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guies al camino Y no es correcto para mi viejita linda Para que olvide ese mal de sufrimiento Y que de ella se aparte Todo el tormento Todo el tormento que para cuidarnos Todo el tormento que para cuidarnos tuvo que pasar Y no merece su vida Y no merece su firma Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Vivir sin decaminarlos Yo no encuentro la salida